Hoy presentamos la lección Todo comenzó en la capital de Honduras El barrio Guanacaste no estaba tan poblado como ahora En su calle principal se levantaban casas de adobe Y la gente era muy unida especialmente en Semana Santa Cuando se elaboraban alfombras de acerrín Para el paso de la procesión del santo entierro Había una muchacha muy entusiasta Que le ponía el toque de alegría al barrio Se llamaba Elena Iba a la iglesia Especialmente a la iglesia de los Dolores Asistía a reuniones, ayudaba a la gente En fin, aquella muchacha se había ganado el corazón de sus vecinos Hombre, vos Caramba, qué muchacha has hablado Es un ángel, de verdad Calla Es una suerte para los que vivimos allí en el barrio Guanacaste Temer a alguien tan útil Tan servicial, ¿no te parece? Hombre, fíjate que el otro día yo estaba parado en la esquina del mercado Cuando la mireca venía corriendo ¿Qué crees que era? Ni me imagino Que una viejita Que es la que se llama doña Carmela Una le dicen carmencia Y una por qué va Porque Carmela con carmencia no concorda Pues este que iba a cruzar la calle Y como ella está muy anciana Viejitilla está Y es lenta para caminar Pues es tortura, la viejita Ella corrió para pasarla de una hora a otra ¿Te fijas cómo es? Pau chica, qué corazón el de esa muchacha Si todos tuviéramos ese espíritu de servicio que ella tiene Las cosas serían diferentes en este mundo Y fíjate que ya me contaron que ella andaba en el hospital visitando a una amiga Cuando en eso andaba una señora llorando desesperada Porque no tenía pisto para comprar una pinta de sangre Fíjate que ella se ofreció a darle la pinta Y para suerte las personas que iban a operar Era del mismo tipo de la sangre de Lenín Vaya No es cualquiera que hace eso de ofrecer la sangre Yo el primero Si a mí me piden una pinta de sangre Mejor me hago humo Y con el miedo que le tengo a las inyecciones Uy hombre, si es que a mí nunca me ha gustado que me agujere en el pellejo Uy hombre, ya estoy hablando de otras cosas Ajá Y aquí entre No, pero así como confianza Este es que a mí me gusta así, poto Es que además de ser tan bueno, es tan bonito Y a vos no te gusta Más de que no te gusta Claro que me gusta Pero definitivamente de esas pulgas no brinca que mi petate vos Yo también veo difícil eso de tirarle el cuento Lo veo muy difícil, fíjate Yo tampoco me atrevería a decirle algo Va y me sale con un gran bocho y me agueva todito No hombre, me acuerdo No hombre, no es eso Lo que pasa es que una mujer que funde respeto Tiene una gran personalidad O la miras caminar derechito Ella va a la iglesia en los dolores Pero cuando entra te digo que así de reojo Hasta los casados la quedan viendo con un hambre Qué bueno Uy hombre, se la quiere comer contigo Uy hombre, está bien bonita Ay, ¿y quién no la va a quedar viendo así, mamacita linda? Eso sí es, no hay para dónde Ahora, quien parece que anda prendado es aquel jodido, hombre Aquel que se llama Carlos ¿Qué es el que le dicen Carlos el Loco, por mal nombre? Carlos el Loco Sí, hombre Pero ese es labrón Y un tipo maliado, un gran pícaro Sí, yo lo conozco Con esa mujer no va a poder por muchos miquis que le hagan Yo conozco a Carlos No creas, ese se la sabe todas Ve ahí, no la envuelva Acordate que sea como sea Ella es mujer Hombre, estamos de acuerdo, fíjate Efectivamente, había un muchacho que se llamaba Carlos Y por su actitud, le decían el Loco Vivía entre el bosque y Buenos Aires Y se dedicaba a beber todos los fines de semana Nadie sabía en qué trabajaba ni dónde Pero lo miraban con dinero Adiós, Helenita Adiós, Carlitos Carlitos, a propósito ¿Cuándo va a llegar a la iglesia? Diosito lo esté esperando El único día que yo voy a ir a la iglesia Es cuando me case con usted No diga eso, Carlitos Pero es que es la verdad, Helenita A mí no me interesan las mujeres Solo usted Ya estoy aburrida de que todos los días me diga lo mismo Así que no piense que solo usted me dice así Mire, antes iba a la iglesia con mi mamá Pero iba como obligado Por eso cuando crecí ya no me gustó ir a ver ídolos de palo Porque esos son los santos No hable así, Carlitos Usted no sabe lo que le puede pasar No, 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 no se me enoje Era una broma nada más Bueno, ¿y su mamá era devota de algún santo? Sí, de San Antonio Y además era de la Legión de María Bueno, a mí me gustaría ser de la Legión extranjera No se haga el chistoso Vaya a la iglesia, encomiéndese a Dios Pídale a Jesucristo que le dé una nueva vida Pero, Helenita Si yo no hago nada malo Eso es lo que usted dice Pero tiene una fama terrible Terrible Pero es que la gente que no me quiere se inventa esas cosas Yo he oído muchas cosas malas de usted Le digo, Helenita ¿Y qué es lo que hace para estar tan bonita? No, no, me cambia la plática Vaya a la iglesia ¿Sabe qué pasa, Helenita? Que ya le dije que voy a ir a la iglesia Pero hasta que me case con usted Pues se va a quedar esperando Bueno, ya hablamos Ahí lo espero, en la iglesia Ahí en los dolores Bueno, nos vemos después Nos vemos, Carlito Nos vemos Elena era la única mujer A la que Carlos no le faltaba el respeto No solo le gustaba la muchacha Sino que la respetaba Una tarde llegó sorpresivamente a la iglesia La muchacha estaba arreglando el altar mayor Y lo vio entrar No dijo nada Se limitó a observarlo Luego él se persinó Se arrodilló Y salió de la parroquia Vaya, jodido Hoy sí va a llover Y grasa, mirá vos Mira quién viene saliendo de la iglesia Hombre, cálmense Cálmense Hombre, hombre Que yo sé por qué ando aquí Vos andate detrás de Helenita Ya te he hecho 10 Pero esa no te va a hacer caso jamás No, me lo vas a hacer Es lo que ustedes dicen Pero un día de estos ¿Quién sabe, papá? Mira, yo te voy a decir una papada Ojalá Esa es hipótesis de águila Además es difícil que vos la conquisté No es así nomás Miren Les voy a demostrar Que me voy a casar con ella Y en esta iglesia Ya lo van a ver Espérate Me lo he prometido Y lo voy a cumplir Pero con esa famita de ley Pero que vos tenés ¿Quién sabe, papá? Uy, hombre Miren Yo les aseguro Que de casarme con ella Sí me caso Eso lo vamos a ver, vamos Es imposible, Carlos Por eso te dicen el loco Porque solo locuras Se te meten en la cabeza, hombre Carlos el loco Ajá, sí Es que no soy papo Conozco a Helenita desde Cipote El papá le dejó buenas propiedades En el Guanacaste No, hombre Sí, hombre Ella viene a los dolores Porque el papá venía a esta iglesia Ustedes piensan que soy baboso No, hombre Ni ustedes saben el billete que tiene Helenita Hombre, no te creo No te creo Les estoy diciendo que el papá tenía mucho dinero En el barrio Buenos Aires donde yo vivo También tiene propiedades que el papá le dejó ¿No la ven que siempre anda bien vestidita Con buenos perfumes? Ella le regala dinero a la gente necesitada Ajá ¿Y de dónde agarra tanto pisto? Hombre Fíjate que definitivamente Lo que decía es muy cierto No, hombre Es que no les estoy mintiendo Les estoy diciendo la verdad La conozco desde Cipota Poco a poco Carlos el Loco Fue contando a sus amigos De las comodidades De las que gozaba Elena Les contó además Que ella se iba a casar Con un hombre adinerado Que no tenía familia Ajá Lo que tampoco saben ustedes Es que ella estuvo a punto de casarse Con un señor que era de Olancho No, hombre Sí, un hombre rico Que no tenía familia Pero antes de morirse ¿A quién creen que le dejó todos sus bienes? A Helenita Exactamente Papá Porque es que tiene billete la mujer Ella se quedó con todo Por eso es que me interesa tanto la condenada Lo que pasa es que ustedes La ven como una santa Y no lo es Es una leperita Es peor que yo Poco a poco Les fue contando la vida de Elena Entonces todo lo contrario De lo que nosotros pensamos De ella, ¿verdad? Qué barbaridad Por eso dice aquel refrán Que caras vemos Y corazones no sabemos Los bolos dicen Caras vemos Sigalos no sabemos Así que ahora Ya saben por qué Me interesa tanto Hombre, te tengo razón Y si ustedes me ayudan con ella Van por dentro de la movida Ay, hombre Esperate la gran casaca Que le vamos a pegar, vamos Sí, hombre Así me gusta Bueno, así me gusta Que se pongan las pilas Lo que no sabían Carlos Y sus amigos Era que Elena Lo había escuchado todo Con que esas tenemos, ¿verdad? Ese pícaro del Carlos Les ha dicho cosas Que nunca debió decir Además Hay noticia